¿Cómo están mis amigos? Chuncho Pato para Chile y el mundo Hoy es domingo 6 de octubre del 2024 Y todavía tenemos agüita en el estero Pintué, señores Todavía hay agüita, señores Y señoras Les vine a grabar este videíto y Aproveché porque mi club vino a jugar aquí con el Deportivo Aculeo Chaya y Boy de Champa Versus Aculeo Así es que aproveché de grabarles este videíto Voy a hacer un poquito más cortito Porque tengo que ir ahí a la cancha Así que vamos a ver Pero Todavía tenemos agüita para La laguna, señores Miren Chuncho Pato para Chile y el mundo ¿Quién dijo que se está secando la laguna? Todavía trae bastante Alguien por ahí dijo que se había secado la laguna Que se está secando Mentira, le está entrando agüita todavía, señores Así que vamos a A ir a A grabarle allá un poquito Por si anda Tiene que andar mucha gente Porque han pasado muchos autos hoy Vamos a ir por acá Por el lado De la Palmera Y vamos a grabar ahí un poquito La laguna Ya, señores Estamos aquí En el puente En el puente Pintué Así es que Nos vamos a ir Hacia la Laguna Culeo Por acá Por el La parte del De la palmera Que siempre les grabo Es para mantenerlos Actualizados, señores Que la laguna Todavía tiene agüita Así es que Vamos a ir a Grabarle un poquito Por allá Ya, señores Continuamos con el video Hoy es Domingo 6 De octubre del 2024 Continuamos con el video Miren, señores Aquí Donde Jenny Arriendan Kayak Para que vengan Miren los autos Como pasan hacia allá Hacia arriba Lo ven Vamos a grabar Aquí un poquito Que poquita gente Porque está nublado Está un poco nublado Viendo Muy poca gente Vamos a grabar Vamos a grabar Aquí donde Jenny Un poquito Ahí está La señorita Hola ¿Se acuerdan Señores? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí vengo A grabar Un poquito ¿Cómo están los señores y señores? Señores y señores ¿Hay poca gente? Hoy sí Está lentito Es que había mucha ola ¿Mucha ola? Sí Había harta ola Estaba bien Más o menos complicado Miren Ven señores Aquí están Aquí están los kayaks Miren Nosotros tenemos Los kayaks A los señores y señores Nosotros tenemos Estos kayaks dobles Que son súper firmes Pesaditos Y aguantan más de 200 kilos Y sirven para La laguna Que tiene un viento Que de repente Podría ser un poco peligroso En un kayak Que no es adecuado Estos son adecuados Y perfectos Para esta laguna Son especiales Especiales Porque son más pesaditos Después tenemos Esos que son como Una más travesía Individuales Hay hasta 80 kilos Y ahí están nuestros Miren Son muchos kayaks Para que vengan señores Invítelos Invítelos Jenny Invítelos Invítelos Los invito a que vengan A navegar en familia A celebrar cumpleaños El cumpleañero no paga Vengan a visitarnos aquí Estamos Precios 6.000 la media hora Y 8.000 la hora Ya Para que sepan Mis amigos De Chile Y el mundo Vamos a mostrar Un poquito la laguna Miren Las olas Y tiene bastante agua Ahora Miren Como Como dijo una persona Que se estaba secando La laguna Salió en Facebook O será una Una noticia Antigua Miren Tiene bastante agua Y hay ola Ahora Miren Mucha Mucha agua Para que sepa Miren Allá Allá Viene Un Un kayak A ver Si lo A ver Si lo Mañana Va a subir Un metro ¿Cómo? Si mañana llueve Sube un metro más Ah Dicen que va A llover Mañana Si llueve Mañana Va a subir Un metro Así que mire Muésterles bien Para que vean Si No Hasta donde está Hasta aquí Hasta el muro Allá La primera piedra Abajo Miren Aquí No me vaya a caer Ahí si Claro Es que ¿Sabes? Mi hermana Vio una publicación Del ex Alcalde Vergara ¿Ya? Que dijo Que se está secando La laguna No Se está llenando Hay que decirle Hay que decirle Que todos los días Sube Tres Cuatro centímetros Yo grabé Va a subir Un metro Va a subir Un metro más Miren señores Y en 30 días más Va a tener Otro metro más Si es que Si es que llueve Ahí vamos a tener Los dos metros Que faltan Para el total Para el total Que hoy Tiene más profundidad No Si se ve Por el lecho Usted sabe que el lecho Se ve más profundo Miren ¿Se acuerdan Que le grabé Por el Bocahuau Yo miren Ahora los árboles El bosquecito ese Está pero Ya cubierto Completamente Qué bonito señores Y señoras Miren Y ahí está Está el muro Y ya está llegando A la A la orilla Es que como Está un poco nublado Está un poco Floja la cosa Hoy Pero han pasado Muchos autos Hacia adentro Así es que Miren Allá Viene El kayak Saliendo ya A ver A ver Si se los muestro ¿Lo ven un poquito Allá? Sí Ahí viene Miren Ese bosquecito Señores Que está bonito Y ya está A la orillita El agua El agua El agüita Hoy es Domingo 6 de octubre Del 2024 24 Ahí viene El kayak Ya viene Medio Cansado Pero allá Acá está El camping Pintué La caballa Los pingüinos ¿Se acuerdan Ese lugar Maravilloso Que les mostré Que les gustó Mucho a ustedes Ya vamos A venir Por ese lado Miren Aquí Ya está Ya están Llegando Hoy es Domingo 6 de octubre Señores Chucho Pato Para Chile Y el mundo Miren Señores Ahí ya Llegaron Ven Señores Miren ¿Cómo estuvo este viaje? ¿Les gustó? Qué bueno Está muy bonita La laguna Está bueno Está bueno Pero un palo Qué bueno ¿No? Sí Hasta donde llegaron 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 La vuelta Y después Nos tiramos Al medio Y después Para acá Bueno Mucho viento No 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 Acá dentro Aquí incluso Al principio No más Está más Si es que Cuando entraban Ustedes Igual había Más viento Que Ahora Ahora está Qué lindo Ven Señores Para que vengan Acá Donde Jenny Andar en kayak Le gusta mucho A la gente Le gusta mucho Ya señores Desde acá De De Donde Arrienda Calla La Jenny Vamos a continuar Hacia arriba Aquí les muestro Los kayak Miren No Ya tiene Mucha agua Miren Está A la orillita Así es Para los que decían Que se está secando Mentira Está subiendo Y dicen Que va a llover Un poco Así que Más se va a llenar Va a subir Otro metro Ya señores Vamos a continuar Hacia arriba Para ver si les grabo Otros Otras imágenes Ya señores Miren Aquí estamos De otro lado Otra toma Hay un pequeño muelle Y ya grabe Y ya grabe El estero El estero Pintué Está ahí agüita Todavía Para que sepan Ustedes Yo señores Para que Vayan viendo Ustedes Señores Estamos haciendo Un video cortito Hoy día Porque estoy Acá En el estadio Aculeo Que está jugando Mi club Chaya y Boy De Champa Así que De aquí Vamos a irnos Un poquito Más arriba Y les grabo Otro poquito Pero la laguna Tiene mucha agua Todavía Pero ahí En medio Se ve como Se ve como Amarillo Pero tiene Mucha agüita Todavía Señores Miren Escuchan Allá Andan patito Abajo Ya señores Continuamos Miren señores La parcela De la señora Pauli Miren Que hay gente Hoy Es 6 de octubre Del 2024 Vamos a grabar Un poquito Miren Miren señores Miren señores Miren señores Cómo está la gente Aquí Miren Miren Señores señores Están haciendo Están haciendo su Su asadito Acá Y así Y así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La laguna Miren señores Miren señores Miren señores Hoy es 6 de octubre Del 2024 24 señores Un chupato para Chile Y el mundo Vamos a grabar Nuestro poquito Para YouTube 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 Sí señor Miren Miren Mucha gente Señores Miren Ahí va saliendo Un kayak Ahí están haciendo Su asadito Vamos a grabar Un poquito Los kayak Un poquito Los kayak Aquí están los kayak Señores Parcela La señora Pauli Hola Hola Termine A 7000 el doble Y 5000 el simple Cuánto es el precio amigo 7000 el doble Por cuánto tiempo La media hora La media hora Sí Ahí tiene el precio señores Miren Ahí va saliendo uno ¿Ven? Vos traigame la mochila Ahí está abierta Traigame la mochila Ahí ¿Vos volvemos para el pacto? Viva ¡Viva! ¡No! Uy Estás aquí rápido Sí Y va saliendo uno ¿Ven? Y acá De acá salen Desde acá A navegar a la laguna Señores Hoy es Domingo 6 de octubre Del 2024 Chuncho Pato Para Chile Y el mundo Los invito A la laguna Culeo Señores Parcela De la señora Pauli Mucha gente Vino a grabar Un poquito acá Para que vean Ustedes Cómo está acá Ahí están Los kayaks Mucha gente Mucha gente ¿Ven señores? La vuelta Pero si se puede Más allá Que yo Pero si fuimos Nosotros fuimos A la piscina Ya mira Está bien lejos Y era muy linda La vuelta Está rico el agua Pero Para nadar Ya señores Continuamos El videíto De hoy Desde laguna A Culeo Vamos a ir Ahora a grabar La palmera Para que veamos Ese lado Ya señores Continuamos Con el video De hoy Aquí estamos La palmera Señores Lo ven Pero parece Que es verdad Señores Que se está Como Se está Como Bajando ¿Por qué? Porque veo Muchas cosas Al medio De la laguna Veo Muchas Como es Esa cosa Verde Y cuando empieza A bajar Es eso Miren Ahí Es raro Habían Dicho Que como Que estaba Bajando Y parece Y parece Tienen razón Tienen razón Parece Porque Se ven Muchas cosas Verde Al medio Sería una lástima Dios quiera Que llueva Hoy o mañana Según dicen Que puede llover Porque Porque como Sería esto Que esté bajando Tan rápido No creo No lo creo Yo que esté Bajando tan rápido Bien Ahí está La palmerita Y acá Está el velero Bien Un chubato Para Chile Y el mundo Hoy Domingo 6 De octubre Del 2024 Y se ve Como que Se ve rara La lagunita Ojalá que no sea así Veo mucha Mucho sedimento Verde Al medio ¿Qué significa eso? Que está bajando No creo Porque aquí A la orilla Miren Tiene mucha agüita Aquí Vamos a venir A A grabar ¿Se acuerdan Que había una cerca Ahí Abajo? Si es que Es así Tendrían que empezar A Asomarse Los palos Que están abajo Ahí Si es que No lo han sacado Porque estaban Ahí una cerca ¿Se acuerdan? No Sería Feo Que esté Miren Allá Sobre el techito Del De La casita Esta Se ve Un kayak Allá Adentro Van Hacia Adentro Miren Tendríamos que ver Porque se me hace raro Miren Ahí Ese Ese Montón De Sidimento Verde Y al medio Se ve También Ahí Miren Acá Para allá Que raro Muy raro Muy raro Señores Otra lluvia Por favor Otra lluvia Más Espero Espero que no sea así Porque Está tan bonita La laguna Y ahí En la parcela De la señora Pauly Le mostré Hay mucha gente Esta es la mejor vista Que hay acá Desde la palmerita Ya este video Va a ser más cortito Porque Tengo que ir a la cancha Allí Que está jugando Shiai Boy De champa Con Deportivo A Culego Y aproveché Yo de Venir a grabarlo Un poquito Pero Que raro Eso que tiene En medio Eso significa Que Puede estar Bajando Un poco Que me dicen Ustedes Ahí miren Eso Eso verde Que hay ahí Lo ven Hay una cosa verde Allá Yo señores Hasta aquí Dejamos el video De hoy Un poquito Más corto Les vine A documentar Un poquito Para tenerlo Informado Hoy Es domingo 6 de octubre Del 2024 Y Y el Velero Todavía está ahí Ahí abajito Está Lo ven Así que Vamos a seguir Señores Porque Vamos a seguir Grabándole Otro video Yo creo Que en dos días Más O tres días Más Para que Vengamos a ver Esta cosa La lagunita Porque Se me hace Muy raro Cosera Porque eso No estaba Al medio Eso Verde Nunca estuvo No quiero Pensar Que están Sacando agua No creo Allá Está La península El león No creo Que estén Sacando agua Para regar Sus pastos Así que Vamos A documentar Más Señores Y les sigo Grabando Otro videíto En unos dos O tres días Más Para que veamos Desde acá Desde La palmerita Que ahí está Y abajo Está el ¿Cómo se llama Pelero? Damos por terminado El videíto De hoy Ya señores Damos por terminado El videíto De hoy Un chupato Para chile Y el mundo Será Hasta el próximo video Gracias No olviden No olviden Suscribirse Darle like Y los comentarios Díganme Que les parece Esto Y si quieren Que les siga mostrando La laguna Su evolución Ahora sí Señores Será Hasta pronto Un chupato Para chile Y el mundo